En la esquina azul, damos la bienvenida a Raúl, Niño Problema Rosas. Y aquí viene el Niño Problema, proveniente de Estados Unidos, con tan solo 16 años de edad, llega a este Grand Prix. Interesante, su récord es peleador profesional de artes parciales mixtas, campeón mundial de MMA, tres veces campeón de Naga en división Expertos. Y bueno, yo quiero destacar la participación de este joven, porque me enteré que estuve en un torneo donde estuvieron todas las cintas negras, profesor Navore, y que él, con tan solo 16 años, siendo cinta azul, derrotó a todos. Sí, un torneo un poco, digamos, espontáneo, donde meten gente que es de cualquier cinta, y por lo que nosotros nos enteramos y estuvimos investigando de él, es de que en su Mission Only, él fue el campeón y había como cuatro cintas negras. Y él fue el campeón, realmente con una técnica bien depurada, y pues lo vamos a ver ahorita en mudo, y vamos a ver lo que va a lograr. Es decir que este Raúl Rosas, impresionante, tan solo 16 años de edad, ahí estamos viendo en la esquina a Mike Hermosillo, que formara también parte de Budocento Championship 2, un especialista en las sumisiones, un especialista en el Jiu-Jitsu, y entonces digamos que, pues tiene buena esquina, tiene buena esquina Raúl Rosas Jr., pero no la tiene sencilla, él es un contrincante, es alguien muy complicado, y vamos a conocerlo en estos momentos. Su contrincante, en la esquina roja, démosle la bienvenida a Mario Alberto Carrasco. Y estamos viendo la salida de Mario Alberto Carrasco, de originario de la Ciudad de México, con 28 años de edad, 63 kilogramos, 1.65 de estatura, representando justamente a la disciplina del Jiu-Jitsu brasileño, y presentando justamente también su gimnasio, el Clan Soto Team. Justamente vamos a ver qué es lo que sucede en esta pelea. Efectivamente, Omar, de 28 años, Mario Alberto Carrasco, que a lo mejor el público que está checando la transmisión puede decir, ¿cómo va a ir alguien de 16 años a enfrentarse a alguien de 28 años? Pues es que en el Jiu-Jitsu, cuando tú llegas a cierto nivel, cuando tú llegas a cierto grado, obviamente te vas a enfrentar también a los mejores, y en el caso de Raúl Rosas, pues bueno, tiene 16 años, pero eso no quita que, como lo dijeron, ya le haya ganado a Cintas Negras. Sí, bueno, ahora sí, lo que estamos viendo es un fenómeno ya más común, de que los nuevos valores le están pegando a los grandes. Entonces, Budo siempre trata de buscar ese tipo de retos para los que ya están experimentados o tienen mayor edad, darle oportunidad a los pequeños, a los que van empezando, pero ya en esta situación, digamos, el Chico Rosas es alguien que está más que experimentado. Pues agárrense porque esta pelea sacará chispas y vamos a checar en estos momentos la presentación oficial. En la esquina azul, originario de Santa Rosa, California, Estados Unidos de América, con tan solo 16 años de edad, un metro con 76 centímetros de estatura, ¡Démosle la bienvenida a Raúl Niño Problema Rosa! Su congricate en la esquina roja, originario de Chihuahua, México, con 28 años de edad, 63 kilogramos de peso, un metro con 65 centímetros de estatura, un fuerte aplauso para... ¡Mario Alberto Carrasco! ¡Que gana el mejor! Con cara de pocos amigos, Mario Alberto Carrasco López, le planta la mirada a Raúl Rosas, tratando de intimidar, vamos a ver si funciona y comienza este combate. Estamos viendo un combate de México contra Estados Unidos. Interesante el estilo imponiéndose desde el inicio Raúl Rosas, vamos a ver si consigue, justamente está trabajando, si logra pasar la guardia o si Mario Alberto consigue dominarlo y que muere. Se ve muy rápido Raúl Rosas. Sí, ese Kimura Tramp se lo clava a velocidad. Muy explosivo en estos momentos el Niño Problema, mientras que Mario Alberto Carrasco López intenta tomar en una posición, ahí se pone de pie Mario Alberto Carrasco, pero la velocidad y la presión de Raúl Rosas está siendo importante en estos primeros segundos. Sí, ya lo dices bien, la verdad es que se está viendo muy bien, está imponiendo su estilo, estilos muy diferentes, son peleadores que, bueno, son cintas azules y que la verdad es que aún así tienen mucha agresividad en su juego. Mario Alberto es cinta morada y se ve un poco más paciente, pero el estilo agresivo de Raúl es diferente, porque él también es peleador de MMA, hay que recordar eso y sabe bien manejar la parte de la jaula. Pero fíjate que son dos estrategias que pueden funcionar, la de Raúl Rosas que es en el momento en el que suena la campana, irlo a dar todo y explotar a full, o también luego puede funcionar la estrategia de Mario Alberto Carrasco de tomarlo con calma, de ser paciente, de no desesperarse y en el momento adecuado encontrar la sumisión. Las dos son buenas opciones sabiéndolas mantener al ritmo de la lucha. Estilos completamente diferentes, pero como dice justamente el profesor Nagore, bueno, cada uno peleando en su terreno, pero vamos a ver quién logra imponerse. Y Raúl Rosas escuchando a la esquina, Mike Hermosillo le decía, pon ese brazo sobre el cuello de Mario Alberto y precisamente ahí lo está tratando de hacer para encontrar precisamente ese espacio, ahí trata de subir esas piernas peligrosamente Mario Alberto Carrasco. Sí, Mario Alberto quiere escalar para poder empezar quizá a atacar los brazos, justamente para ver si hay una oportunidad en el que él deje un brazo libre y pueda empezar a trabajar alguna sumisión. Hay muchos ataques, yo creo que podría ser Carrasco desde esa postura, pero también hay que ver que si hace MMA, pues también los brazos los va a tener bien cubiertos Raúl. Ahora, después de segundos de tempestad, viene un poquito la calma en la pelea, se tranquilizan un poquito las acciones. Raúl Rosas le gusta, parece que él quiere estar por encima. ¡Qué bonito! ¡Qué intento de sumisión! ¡Qué intento por ahí Raúl Rosas impresionante! ¡Muy, muy espectacular! ¡Pero bien la respuesta! ¡Bien la respuesta de Mario Alberto Carrasco! ¡Qué buenos scramble estamos viendo! Sí, muy buenos scramble, parte de los dos están leyendo muy bien los movimientos y los dos muy ofensivos. Hablando de ese movimiento rápido que hizo Raúl Rosas o Marfo, intento de encontrar precisamente la cabeza con las piernas, y es correcto, y eso hace que el club cambie la posición muy lentamente. Ese scramble, como le llaman, es muy socorrido en el MMA, y ahí le están diciendo que cuidado con la espalda, le están diciendo a Raúl Rosas, bien, bien logra modificar su movimiento para caer con una posición favorable. Y aquí estamos viendo, vamos a ver, todavía queda bastante tiempo, pero justamente no creo que a Mario Alberto le convendría que Raúl Rosas quedara por encima en caso de llegar a la distancia de los golpes a palma abierta, porque la verdad es que estamos viendo a un Raúl Rosas muy explosivo. Sí, Raúl Rosas en la cuestión de artes marciales mixtas, campeón mundial juvenil, para que se den cuenta si suena la chicharra en el peligro en el que estaría Mario Alberto Carrasco, aunque estamos seguros que Mario Alberto también ha preparado unos buenos golpes si es que suena la chicharra, y estamos viendo un scramble espectacular. Estamos buscando los dos para finalizar, ya van directamente los dos tratando de agarrar cuello, están agarrando también un 50 por 50, y ahorita pues está escalando otra vez Mario Alberto, y lo volvió a meter a la guardia cerrada. Duelo de estrategia, lo que estamos viendo en estos momentos. Sí, Claudio, pero también creo que la parte física es fundamental, Raúl Rosas tiene extremidades muy largas, y justamente Mario Alberto es un poco más bajo en estatura, y eso ha complicado también un poco la lucha. Sí, pero ahí está haciendo su máximo esfuerzo para encontrar el cuello de Raúl Rosas, pero viene el niño problema zafándose. Me gusta también la actitud de Mario Alberto Carrasco de, aunque parezca que lo han estado dominando, ellos en algún momento buscan explotar. Es la parte bonita del juicio, que de repente te ves muy pasivo y empiezas a atacar en cuestión de milésimos de segundo. Y ahí está buscando el cuello Raúl Rosas de Mario Alberto Carrasco. Y lo que he visto es que Mario Alberto, cuando está trabajando la guardia, ha estado buscando mucho el triángulo, atacando justamente esa zona, pero Raúl la ha salido muy bien. Vamos a ver si logra contener la posición, y una vez dominándola, pues bueno, intentar ya la sumisión. Y sigue escuchando a su esquina muy bien Raúl Rosas. Mike Hermosillo le dijo cuidado con ese brazo, el intento de arm bar por parte de Mario Alberto Carrasco, y bien rectificó por ahí Raúl Rosas. Sigue teniendo un dominio la parte de Rosas a Carrasco, y lo tiene ahora sí a raya. Lo tiene manteniéndolo casi con la espalda abajo. Sí, pues está intentando ponerse pesado Raúl Rosas. Ahí ya se pone de pie, Mario Alberto Carrasco. Y esta es una nueva pelea. Vamos a ver qué pasa. Mantiene las manos atrás Raúl Rosas. Sabe que ahorita no puede haber golpes. Y pues está tratando de cerrar la distancia Mario Alberto Carrasco. Y lo interesante de esta lucha es que esta categoría es muy dinámica. La verdad es que podemos ver a peleadores muy explosivos dentro de esta división, porque justamente lo permite. Son pesos ligeros, pero no por ello débiles. O sea, son muy, muy fuertes, muy explosivos. Tiene razón, Wendy. Son muy rápidos, son bien dinámicos, y en cualquier parpadeo pueden estar haciendo muchas cosas. Pero atención, que quedan 40 segundos para que suene la chicharra, y ahí cambia la circunstancia de la pelea. Muy importante en estos momentos quién acabe por encima, porque cuando suene la chicharra, obviamente tendrá la posición favorable. Ahí puede ser un gran ampón que puede dividir toda la lucha en algún lugar. Sabe Mario Alberto Carrasco que debe intentar ponerse de pie en estos últimos 20 segundos. Muy bien por parte de Raúl Rosas. Va por las dos piernas, consigue el derribo, y lo mantiene contra la malla. Y bueno, la verdad es que lo tiene que dejar ahí por el mayor tiempo posible para que cuando empiece, justamente su mission fighting pueda contrarrestar. Y así empieza justamente. Y vamos a ver si aprovecha Raúl Rosas y suelta algunos buenos golpes desde arriba. Obviamente, Mario Alberto Carrasco, inteligente, trata de maniatar los brazos de Raúl Rosas, pero ahí empiezan las cachetadas. Ahí empiezan las cachetadas de Raúl Rosas y trata de ponerse de pie. Inteligente Mario Alberto Carrasco. Sí, sabe del poder de su rival en esa instancia, pero no se desespera. Y es lo que me llama la atención justamente de Mario Alberto, que no se está desesperando. Y es cuando justamente Raúl debería de aprovechar la posición para empezar a castigar con las palmas. Mario Alberto, pues con Kimura, que no le salió lamentablemente. Bueno, Raúl Rosas queda por encima. Ahí está, tratando de precisamente pasar la guardia, tomar la espalda. Y todavía queda mucho tiempo en el que puede buscar esa sumisión. Ahora ya puede acomodar precisamente con golpes a la cabeza, pues acomodar ese mataleón. Ya tiene el mataleón casi a la mitad. Ya nada más le falta ajustar el gancho. Ahí están esos dos ganchos. Y ahora sí, está en problemas en estos momentos Mario Alberto Carrasco. Vamos a ver, esto se puede acabar en estos momentos. Raúl Rosas está a punto de terminarlo. Esto es... Efectivamente. Se acabó, se acabó. Raúl Rosas acaba con el triunfo. Creo que fue una decisión adecuada por parte del referee. Estuvo en un momento complicado. Se le vio precisamente en los ojos a Mario Alberto Carrasco como si estuvo apretado precisamente esa sumisión. Y bueno, pues Raúl Rosas levanta la mano y recordarles, recordarles que esta es una pelea dentro del Grand Prix. Entonces Raúl Rosas pasa a la siguiente etapa que está demostrando un gran nivel. Vamos a checar en estos momentos pues la decisión oficial. Antes de que esté la decisión oficial, César, impresionante lo que hizo Raúl. Wow. Pues desde el momento en que inició la lucha entró como a mil por hora. Le supo responder muy bien Carrasco pero hasta que llegó ese momento donde ya calculó en su esquina el quedarse arriba cuando venían ya los golpes. Entonces ya siguió las instrucciones y desde que tomó la espalda ya no hubo para atrás. Vámonos con la decisión oficial en estos momentos. El ganador a los 8 minutos con 16 segundos por la vía de la sumisión con un mataleón de la esquina azul Raúl Niño Problema Rosas. La verdad impresionante la demostración de Raúl Rosas el Niño Problema. Una pelea muy interesante porque Mario Alberto Carrasco en algún momento reaccionó muy adecuado. Buscó él también de repente Kimura. Buscó también en algún momento alguna especie de triángulo pero la posición por lo general fue dominada por Raúl Rosas. Raúl Rosas tuvo desde el principio una posición donde privilegiadamente estaba encima y la verdad no le dio chance de mucho. Sí hubo destellos de Carrasco sí hubo salidas de Carrasco impresionantes pero la verdad creo que nada más era factor tiempo y algo que sí empezamos a ver ahorita es que el nivel de las luchas van subiendo y se están dando con todo. y gracias, gracias a toda la gente que está al pendiente de la transmisión ya sea por el canal de YouTube ya sea por el canal de Facebook. Recordarles que se suscriban al canal de Vudu para que estén al pendiente de cada uno de los eventos.